Radio Wax 1180 AM Muy buenas tardes tengan todos ustedes sea bienvenido y bienvenida a este su programa Dosis Filosóficas le agradecemos de antemano por visualizarnos esta es una segunda parte, así que si no ha visto la primera puede tener esta transmisión e ir a la primera parte el programa es Los Señores Torcidos de Dios, parte 2 así de torcidos están estamos retorcidos mi nombre es José León mi nombre es Italia Silva y tenemos el gusto de nuevo, siempre es un gusto tener como invitada a Ana Maleicota profesora de la universidad yo me atrevería a decir también amiga madrina es de todo, es de la casa yo le dije que como sube tanto el rating debía quedarse de planta ya y yo le comenté que sí amaba el arte pero no tanto cuando consigamos patrocinadores ya veremos las opciones de contratarla se aceptan patrocinios en especie también, o sea café, pan dulce, empanadas para estar todos los jueves como se dice, los viáticos ajá, los viáticos sí, 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 pues gracias por tenerme de nuevo yo la verdad me quedé muy emocionada con todo lo que se dijo el programa anterior y quedó la promesa para un siguiente programa pero no quería que se nos fuera la viada y dije de una vez de una vez porque la verdad es que estuvo muy apasionante el tema y también pues todo lo que se dijo en el programa pasado y de hecho está cumpliendo su cuota porque el programa pasado fue el último de la temporada y con este programa empezamos la nueva temporada así que está cumpliendo el último y el primero, o sea ya es verdad porque el semestre pasado pues no se pudo, ¿no? terminamos a distancia o estuve al principio del año la verdad es que no me acuerdo ya pues el pasado fue el último del semestre y acaba de empezar el nuevo semestre entonces nos vemos hasta el año que entra esperemos que no, espero que nos permita programarla sí, sí, claro sí, hay que pensar en algo más escandaloso para el próximo programa así lo más turbio que se puedan imaginar de eso perfecto, me gusta mucho la idea para filias bueno, bueno es un renglón bien torcido creo que podríamos torcernos más si gusta sí Italia, querías empezar con definiciones para abrir boca y empezar a discutir ya lo dijimos el programa pasado, lo repito se supone que la idea de los renglones torcidos de Dios es para hablar de eso otro marginal y subalterno entonces traigo definiciones de lo que es marginal y subalterno pues para darnos una idea más general marginal es aquello o aquel perteneciente o relativo al margen extremidad o significa que tiene una posición hacia los lados, hacia el margen lo marginal está al borde, es decir, no forma parte de lo central o de lo más importante y busqué sinónimos de marginal Malay, José, Italia son insignificantes, no comercial y secundario esos son sinónimos de marginal y busqué el concepto de subalterno este con origen en el término latino subalterno es un concepto que se emplea para nombrar o calificar o aquel que tiene un rango inferior o que está subordinado y de hecho encontré que todo lo que empieza con sub significa que es inferior como subasta, suburbio subpresidente sublime también ¿sublime también? sí, así me pareció Kant no está de acuerdo con esa denominación de hecho, aunque parezca que simplemente es una definición creo que tiene en su interior muchas, muchas, muchas cosas porque por ejemplo hablar del marginal implica que hay un centro que está cimentado es un centro fuerte y que lo que provoca es que existe ese centro el centro necesita pues estas periferias hay un centro porque implica que se concentran algo, fuerzas, poderes, instituciones y también con subalterno existe un dominador y alguien que devine de ahí pues es como su producto el subalterno es como el producto del que está en el centro pues un sinónimo de subalterno es inferior por ejemplo un militar y un soldado es subalterno en comparación de un militar yo encontré una definición en las ciencias sociales me gustaría compartírsela la idea de subalterno en las ciencias sociales puede utilizarse para explicar las relaciones entre las distintas clases sociales de acuerdo a esta postura existen sectores de la sociedad que son subalternos a otros y esto lo platicábamos también en el programa pasado debido a que carecen del control de los medios de producción esta posición lleva a los sectores subalternos a depender siempre de las decisiones de la clase dominante la gente que vive en la calle los enfermos mentales que dependen de instituciones y bueno, tanto en lo... o sea, dependen tanto en lo político y en lo económico como en lo cultural ¿por qué? porque son sectores que no pueden decidir y se les... casi casi se les impone qué comprar, qué creer, qué usar, qué vestir porque ellos no pueden que ya lo había dicho mal ahí en el programa pasado de hecho, que es la industria del entretenimiento la religión la religión el sistema económico la base y luego esas discusiones que también hay de quién realmente produce la riqueza que... sí, pero la discusión está ahí o sea, hay desacuerdo aunque tengamos una postura firme y que no es necesariamente no nos exige decir cuáles sigue habiendo una parte de la población que no está de acuerdo en quién produce la riqueza pero en este caso con estas definiciones que nos acaba de decir Italia y pensando en la novela y pensando en lo que discutimos el programa anterior y como emplazándolo muy específicamente en el enfermo mental en el discapacitado en el... hablamos de la indigencia ¿no? de los indigentes en realidad esta definición abarcaría a, no sé tres cuartos de la población mundial en realidad en esos términos justo estaba Italia leyendo la definición y yo seguía pensando José, Malé y Italia porque no sé si sea momento de una historia personal pero hace 10, 11 años yo me fui a estudiar a Japón y me acuerdo que mi miedo era llegar a una universidad de primer mundo o sea, para mí el primer mundo nunca había significado nada hasta que tuve el reto de ir y pensar ¿qué voy a hacer ahí? ¿qué clase de pensamiento avanzado evolucionado tendrán los los estudiantes de mi mismo grado de mi misma formación? yo iba ya en modalidad inferior ¿no? en modalidad subalternada me auto coloqué en la periferia yo solita iba del tercero al primer mundo porque por más que digan que estamos como en un segundo mundo entre uno y otro tú llegas a un país donde el baño abre solita la tapa modula la temperatura te echa musiquita tiene pantallas ahí dicen yo no vengo de un segundo mundo vengo de un cuarto o quinto de puro milagro los baños de nuestra escuela a veces tienen agua ¿no? claro o papel o jabón entonces llegas a un mundo así y te haces consciente de que toda esta vida había sido el habías estado viviendo en un mundo donde normalizas la suciedad la mugre este todo eso y entonces llego al salón de clases con mucho miedo con mucha inseguridad y entonces me doy cuenta que llego me paro y allá soy la exótica soy la otra radicalmente distinta y resulta ser que mi pensamiento es revolucionario innovador este auténtico apasionado y me doy cuenta que estas formas de pensar desde lo subalterno suelen ser así el primer el primer mundo que yo conocí no era consciente de que estaba al centro no era consciente de que estaba arriba viven sus vidas tan placenteramente que no saben o bueno difícilmente conocen la segregación la discriminación la necesidad la carencia entre chinos y japoneses ahí sí hay un pues es que hay un rollo racial hay muchos problemas por supuesto no estoy diciendo que en el primer mundo no haya problemas por eso por ejemplo para mí Estados Unidos no es un primer mundo porque ahí se vive canijo todo esto es un país lleno de periferias y centro micro periferias y micro centros ¿no? y pero aquí es como generalizado el asunto entonces creo yo estando allá pude convivir con muchas personas africanas vietnamitas indias este latinoamericanas este filipinos de todas partes del mundo pero todos del mundo todos del tercer mundo y resulta que todos teníamos en común personalidades muy fuertes y muy aguerridas porque vivimos en lugares donde tenemos que sobrevivir tenemos que echarle garra para poder sobrevivir hay que estar al tiro para despertarte y entrar a patadas caminar en lo oscuro es todo un asunto donde tienes que tener todos tus sentidos muy alerta y por ejemplo en lo político en lo social si nuestro gobierno nos hace un comunicado todos lo dudamos será cierto o no ahora qué quieren hacer ahora por dónde dónde está la cortina de humo siempre andamos buscando las cortinas en cada suceso grande social que sucede en nuestro país en Japón suceden los gobernantes hacen un anuncio y todos ah bueno te me cuidas y aquí no andamos buscando las tres patas al gato entonces la verdad es que vivir desde lo subalterno por supuesto hay casos mucho más este preocupantes o casos de discriminación mucho más concretos como las minorías no todos los tipos de minorías este que históricamente han sido segregados este abusados este violentados sin embargo la gran parte del mundo en términos económicos en términos de un esquema capitalista y neoliberal somos una gran periferia y somos una gran periferia que produce conocimientos teóricos yo me acuerdo que el programa pasado Italia decía entramos a la universidad y no leemos textos de filósofos mexicanos o de gente viva o de gente de la misma periferia y entonces resulta que todos estos conceptos son preocupaciones filosóficas de los filósofos latinoamericanos y hay toda una tradición revolucionaria teórica de los filósofos latinoamericanos que no son propias de las filosofías por ejemplo a mí me encantan los ingleses los filósofos de Estados Unidos andan hablando o sea empíricos del conocimiento y la experiencia y aquí estamos hablando de resistencia de lucha de dignidad de justicia y entonces este es como un darle un un nombre filosóficamente pesado filosóficamente muy valioso e importante a eso otro que está en el margen debe tener mucho peso porque somos muchos el asunto es que también se nos inculca que eso otro son otros y no somos todos nosotros claro y también lo del margen y eso que me parece fantástico de de la humanidad que no significa que lo apoye o sea simplemente esa admiración más que agregar un juicio de valor de si es bueno o malo me parece sumamente sorprendente como cosas inmateriales como un concepto por ejemplo la raza que en términos biológicos es improcedente puede se usa como categoría política y se usa para controlar o para manejar o para el capital humano o para personas pues para o sea racializar para marginar o para dirigir a un cierta población o también con el género también a eso iba porque yo me acuerdo hace unos años que platicaba con un muy querido amigo le mando saludos a Víctor Daniel por si acaso está escuchando eso me decía por qué decir las mujeres por qué decir todos y todas por qué decir este problema es solo de las mujeres y no de todos sufrimos de violencia y yo le decía el mencionar el darle nombre es otorgarle una existencia entonces tanto en forma positiva como en forma o forma constructiva como forma dañina lo pienso en el asunto racial dividir en términos raciales ha resultado ser muy negativo pero otorgar un concepto específico a las personas también visibiliza como decíamos el programa anterior lo que hemos tratado tanto de invisibilizar que es la diferencia porque nos incomoda la diferencia entonces hacer invisible es la norma indispensable para el orden y la armonía social y entonces decir somos las mujeres mencionan la lucha menciona la 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 demanda como tal como de mujeres para mujeres entonces nos causa mucha incomodidad como no esto es de todos y a fuerzas tenemos que invisibilizar la palabra unificar unificar y dicen tenemos que estar unidos en lugar de dividirnos no, no se trata de dividir se trata de sacar a la superficie lo que hemos voluntariamente enterrado y tratado de hacer invisible para no darle la importancia que debe tener incluso para no resolver el asunto y la semana pasada lo hablábamos como en asuntos de las personas que tienen discapacidades no, como los obligamos a que vivan como el resto para que se mimeticen no, todos nos vamos a mimetizar con el entorno sin embargo esas eso no soluciona el problema de la discriminación no soluciona el problema de la segregación mientras no denominemos a las cosas como son vamos difícilmente vamos a solucionar estos que son problemas milenarios o sea de que llevamos más de dos mil años de tradición occidental de discriminación de abuso y de violencia es innegable y recuerdo mucho a Paulo Freire que en pedagogía del oprimido lo dice así tal cual quien es dueño de las palabras es dueño de ti mismo la liberación empieza cuando te apropias de tus palabras y por eso su este metodología su método de de lectoescritura está basado en las palabras que son del entorno y yo siempre les digo a mis alumnos cuando doy didáctica o práctica docente que si recordamos nosotros cuando estamos en primer año de primaria que están todas las letras del alfabeto a nuestro alrededor siempre es A de avión o A de árbol C de casa y me da mucha risa que la E siempre es de elefante y aquí no hay elefantes entonces de elote pues eso estaría más próximo pero me da mucha curiosidad como efectivamente nuestras primeras palabras son ajenas a nuestra realidad C de cactus C de cactus de cholla C de cholla entonces todo eso es bien importante o sea con qué palabras aprendemos a denominar el mundo y entonces imagínate que en lugar que la O fuese de obrero la P de proletario la P de proletario efectivamente la C de campesino así es entonces comienzan a hacerse visibles lo que hemos tratado de invisibilizar porque el campesino no somos nosotros clase media el obrero no somos nosotros clase media pero sí somos o sea sí somos somos clase baja económicamente hablando o socialmente hablando somos trabajadores somos obreros obedecemos a una clase patronal no tenemos los medios de producción como se decía al principio y entonces estamos siempre a expensas de las decisiones que tomen quienes sí tienen los medios de producción por eso el programa anterior yo decía que para que se pudiera dar un cambio en nuestra forma de relacionarnos socialmente si es necesario que volvamos a revisar las estructuras económicas políticas para poder revisar las sociales mientras no seamos dueños de nosotros mismos entonces vamos a seguir expensas de lo que decidan los demás y nunca las decisiones de los demás o generalmente no nunca generalmente no están pensando no están hechas pensando en nosotros en todos en la urdimbre compleja que constituye este tejido social yo pienso lo preocupante y ya antes de pasarte la palabra yo pienso lo preocupante que es para para el centro pongamosle así a esta o esa sociedad homogénea llamémoslo así solo por por facilidad de entendimiento como de ejemplo que en su comunidad existan gente marginalizada tanto tanto racial género discapacidades e indigentes el hecho de que no que no nos hagamos cargo de nuestras las personas de nuestra propia comunidad de nosotros mismos y nosotras mismas creo que habla de este centro hipotético de forma muy negativa en como no nos hacemos cargo de nosotros y nosotras mismas bueno ahorita que estabas hablando o sea me encanta todo lo que están diciendo ahorita que estabas hablando de nosotros y tu experiencia como representante de México no lo digas así así fue ¿cómo se llama esta oficina que está en embajada? ay no qué vergüenza pobre mexicana bueno no están ustedes para saberlo ni yo para contarlos pero lo vas a contar me tocó hace muy poco ayer terminar un ensayo entonces justo estaba haciendo una investigación sobre lo mexicano y encontré mucho se ha hablado sobre la psicología y el perfil del mexicano y hacia adentro y hacia afuera tiende a homogeneizarse una característica de lo que el mexicano es y por ejemplo pese o sea tiende a homogeneizarse una característica pese a que México es un país multicultural se piensa que todo mexicano es el indio agachado o todo indio es indio marginal o todo mexicano es el pelado y encontré que en el exterior cuando un mexicano se muda lleva este peso esta carga a otros países y es la imagen que representa México y es como dibujan otros países a México como servidumbres como esclavos voluntarios como seres inferiores entonces me alegra mucho que tú hayas podido dar esa imagen porque o sea es una carga muy grande como mexicanos porque nos marginalizamos a nosotros marginalizamos a nosotros mismos o sea como esta idea de sabemos que hay problemas sabemos que hay problemas sociales sabemos que hay pobreza sabemos que hay discriminación que hay problemas de clases sociales y no hacemos nada porque no nos tomamos en cuenta no nos ponemos al centro a nosotros mismos sí y de hecho yo creo que eso es un síntoma de subalternidad respecto a la capital creo que toda esa autopercepción del mexicano tiene que ver con autopercepción pero de los capitalinos y en un momento histórico específico porque es muy diferente el México de la península de aquí que la península de Yucatán pues está el norte está el sur y está el centro y están los márgenes o sea no se puede hablar de México como una sola cosa el indio no representa a México pero no se puede pensar a México sin el indio el pelado o el campesino no representa a México en su totalidad pero no se puede pensar a México sin ellos a final de cuenta a final de cuentas esto que acabas de mencionar y la respuesta que te dio Italia es justamente de lo que se trata o sea visualizar todas las figuras porque no podemos hablar de una sola cosa en ninguna parte del mundo y el problema es tratar que seguimos tratando de hacerlo seguimos tratando de hablar de nosotros como un todo homogéneo pues y el problema es ese ya basta de decir es que todos somos iguales todos debemos tener los mismos derechos eso causa mucho conflicto porque entonces aquí está un estándar aquí está una medición que es la del centro seguramente y todos estamos trabajando sufriendo y desgastándonos por mantenernos ahí o incluso llegar tratar de llegar ahí y entonces suceden cosas muy muy interesantes como por ejemplo yo como maestra lo veo pero también como persona de rancho porque mis mis orígenes familiares están en el rancho para mí ir a pueblos pesqueros era muy interesante porque veía casas que apenas tenían material pero tenían unos mega pantallas este televisión satelital montón de carros estacionados afuera unas bocinas tremendas y se hacían unos fiestonones y entonces el asunto es que soy marginal pero trato de ser como el centro y mi forma de ser como el centro es adquiriendo estos productos y entonces te quedas con la idea de que encajar en ciertos estándares sociales son este es posible por medio del poder adquisitivo y ese es el ese es el gran problema de de querer a fuerzas que seamos todos un todo tenemos que aprender a entender que el otro es indispensable y que el otro es un otro legítimo con un hombre con una raíz específica y entonces ya ahí podemos empezar a tratar de 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 solucionar este el asunto de la marginalidad porque los márgenes producen mucho dolor o sea no es nada más la pobreza económica sino el dolor de la segregación el dolor de la discriminación es es emocional es histórico y es fuerte es muy fuerte y nosotros mismos somos estando en el mismo margen buscamos encontrar al otro que podemos marginar al otro que podemos segregar alguien más jodido que yo como dice freire el sueño del de todo opresor es convertirse de todo oprimido es convertirse en opresor el sueño de todo oprimido es convertirse en opresor y eso es muy cierto o sea por eso nosotros buscamos al más débil para poder ejercer algún tipo de dominación el franco escamilla que a lo mejor no está muy bien que lo cite pero hay un hay una una un 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 segmento de alguno de esos shows donde dicen yo yo soy naco y que hay otra forma de segregación no dice este a mí denme tantito poder y me vuelvo ah dice denme tantito poder y me vuelvo naco no o sea y es y es algo muy lo podemos ver bueno no sé si estoy hablando de más pero por ejemplo nuestras fuerzas armadas por eso nosotros mexicanos o en muchas partes del mundo no podemos confiar en la policía por ejemplo no sabemos a qué tipo de personas se les está dando el poder de estar armados el poder de detenernos el poder de ejercer la violencia legítimamente de ejercer la violencia en términos legales nos este tuvimos hace poco dentro de este periodo pandémico la muerte de este sujeto en Estados Unidos que murió simplemente porque un policía lo para le ponen la rodilla en el cuello y entonces este o aquí en México aquí en México sucede todo el tiempo que balancearon porque no traía cubrebocas así es o sea aquí en México sucede todo el tiempo en muchas partes del mundo sucede y es precisamente porque no hemos aprendido no hemos no hemos intentado quizá o los intentos no han sido suficientes para quitarnos esa idea de lo deseable de lo normal de lo de lo que tenemos a lo que tenemos que aspirar y tomando las palabras del hebretón hemos privilegiado el invisibilizar aquí no pasa nada porque nadie lo está viendo no porque no exista sino porque no tenemos que voltear si alguien se cayó no te rías volteate o sea no le hagas pasar vergüenza esto me pasó por cierto en Japón el primer día que llegué una chava tiró una pila de bicicletas y yo fui a ayudarla y el amigo que iba conmigo me dijo no la haces pasar vergüenza no le ayudes déjala y entonces yo me sentí mal por avergonzar a la chava por haber porque lo que hice fue visibilizar su accidente entonces es muy propio de occidente en este caso fue oriente pero es muy propio de occidente según David Lebretón el lidiar con las cosas invisibilizándolas y haciendo todo lo posible por no resaltar ahora de lo que se trata es ¿te incomoda? ¿te incomoda mi yo que es tan diferente? ¡qué bueno! me da gusto porque entonces ahorita las polémicas las grandes polémicas sociales es cómo lidiar con lo otro la primera respuesta es que la media de la población está escandalizada está actuando violenta y agresivamente pero se están moviendo fibras muy sensibles y eso siempre es bueno claro porque si no visibilizamos la diferencia cuando aparezca va a ser un hecho hasta catastrófico para quien lo mira para quien cree que el status quo o sea la realidad es una y se le presenta algo que es totalmente diferente totalmente que considera hasta reprobable le aparece y también como segundo momento podemos creer que ya estamos acostumbrados o acostumbradas a ciertas cosas pero no tenemos experiencia con ello entonces cuando en teoría en teoría yo 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 se dice yo respeto a los gays pero pero cuando su hijo o su hija dice mamá papá soy homosexual ahí es cuando ¿qué? ¿qué está pasando? cuando cinco minutos antes viene abierta la persona ¿no? yo sé qué que también es visibilizar y también practicar pues esto que se considera anormal esto otro pues ahora que hablamos de invisibilizar hay otro sector que podría considerarse como los renglones torcidos de Dios que son los pueblos originarios porque ellos durante mucho tiempo han tenido la carga de que han sido satánicos de que son seres caídos aborrecidos y condenados por Dios como los renglones torcidos de Dios entonces hace poco hace como tres días estuve viendo unas demandas que hicieron el pueblo mapuche en Argentina creo y eran otros de Oaxaca no recuerdo ahorita cómo se llaman el caso es que ¿qué pasa con el coronavirus? se estuvieron haciendo estas discusiones por medio de criterios éticos de ¿quiénes van a a quiénes se les va a dar respiradores artificiales o quiénes van a ocupar una cama en un hospital? bueno o un anciano que tiene posibilidades casi nulas de mejorar o entre un preso un joven o entre un anciano cuando se preguntaron por las etnias por las tribus por los pueblos originarios entonces la demanda del pueblo mapuche dice que ellos viven en las colinas lejos de la vía urbana son como quienes se inmunes al virus porque allá no entra ni sale nadie entonces por parte de las autoridades de los gobiernos no se les da se les invisibiliza son indiferentes porque necesitan cierto ellos son autónomos pero hasta cierta medida dependen de la vida de la ciudad entonces que se intentan bajar por no sé por comida la gente ha usado este pretexto del covid para aumentar el racismo algo que por lo que ya se había estado luchando mucho contra estas comunidades entonces por ejemplo si bajan a la ciudad decían que bajaban caminaban hasta 7 kilómetros a la tienda más cercana y cuando llegaban o la tierra estaba cerrada o había autoridades armadas obligándolos a regresar incluso amenazándolos acompañándolos hasta que se fueran entonces como invisibilizamos este sector de los renglones torcidos de Dios que hay en México y en Latinoamérica a veces la crisis tanto individual como en general ahora muestra mucho de que está pasando o sea como que quita el velo la crisis como que ya se vuelve a sus reacciones como más primarias como más elementales sin filtros ni pensar en qué nos dirán y se ve como es realmente como somos realmente por el miedo ¿no? o sea el miedo es una reacción normal digamos hacia lo desconocido y entonces una reacción normal hacia lo desconocido son pues reacciones extremas el miedo es una reacción extrema porque una vez que conoces a lo que te enfrentas ya tienes otros medios para enfrentarlo y entonces una persona que tiene por ejemplo ante un virus tiene conocimientos pues sabe que tiene que estar alejado de las otras personas porque me comentaban que si por qué no traemos cubrebocas y estamos creo que no se nota en la pantalla en las transmisiones pero estamos a la distancia recomendada por las autoridades y ninguno de nosotros se saludó de beso ni se acercó el uno al otro entonces comienzas a cuidarte y a ser responsable cuando no tienes conocimiento pues entonces tomas otras medidas o te vale o te llenas de miedo y el miedo te lleva al pánico y el pánico te puede llevar a la violencia y entonces lo que sucede es que cuando no se toman en cuenta las especificidades del otro puedes pensar como estos están rompiendo la cuarentena porque por ejemplo el miedo hace que los gobiernos tomen estas medidas de que nadie sale de su casa y yo recuerdo haber visto en ciertos países medidas que decían ni siquiera las ventanas de las casas podían estar abiertas ni las ventanas ni las puertas y no salía nadie más que con permiso de las autoridades y nomás a la tienda o la farmacia con salvoconductos con salvoconductos en muchísimos países y entonces el miedo lo que hace es crear esta serie de acciones drásticas llenas de pánico pero llenas también de muchísima ignorancia y de mucha injusticia porque entonces tienes a estas poblaciones que no pueden atender a los horarios y a las medidas del gobierno que está al centro cuando si tienes que caminar siete kilómetros llegas cuando llegas si vas por necesidad no por gusto o sea nadie va a llevar un virus o a contagiarse del virus vas por una necesidad y entonces resulta que la normatividad estatal te prohíbe que tengas necesidades a ciertas horas entonces si vas a tener necesidades que sean este y con estos criterios y entonces los otros que no pueden adherirse a eso terminan sufriendo este la el miedo el miedo a lo desconocido el pánico que nos genera lo otro porque pensamos en lo otro como peligroso este el programa anterior lo llamábamos incómodo pero la verdad es que la incomodidad es mínima en comparación con el miedo de lo peligroso así la incomodidad es pasiva así nomás ignóralo pero la sensación de peligro que te da el otro es como túmbalo y ponle la rodilla en el cuello ¿no? si ya no se trata simplemente de de mandarlo a la periferia de de alejarlo de irte sino de destruirlo así es se trata de destruir su existencia porque es terrorífico ya no solo es incómodo sino que ya es hasta una amenaza y hay que destruirlo porque mi integridad se ve comprometida al dejar que tú existas y por eso por eso y volviendo un poquito a la metáfora de los renglones hay que aprender a leer chueco o sea no hay por eso nosotros escribimos de izquierda a derecha y en otros países de derecha a izquierda y otros de arriba para abajo este y otros con no con letras sino con ideogramas y hay muchas formas con relieves así es o sea con las manos a través de la danza a través de la música o sea hay muchas formas de comunicarnos que no son una sola ¿no? un solo verbo sino que son muchas expresiones verbales este que si nosotros no sabemos leerlas la bronca es nuestra no del que habla otra lengua y entonces este este asunto lo leímos nosotros ¿se acuerdan? con con Bordieu que decía tenemos que tener los códigos para entender las cosas si no entendemos el código no hablamos ese lenguaje y entonces el mundo termina siendo un pequeño mundo y no un mundo inmenso interminable y solamente pudiéramos entenderlo así si fuéramos este políglotas ¿no? y no me refiero solamente a aprender lenguas sino a aprender muchas formas de comunicación porque de lo que te encuentras o de lo que comprendes observando la diversidad de las personas es que hay yo puedo voltear a ver a Italia y con una sonrisa nos podemos decir somos compas y un ejemplo para mí muy hermoso fue cuando viví la marcha del 9 de marzo bueno fue un día antes ¿no? porque el 9 hubo paro pero en la marcha éramos tal diversidad de mujeres y todas era así como nos veíamos nos tocábamos cantábamos gritábamos y subíamos el puño como si fuéramos este no como si fuéramos la misma sino como ve como somos todas distintas y ve como todas nuestras formas distintas de ser tenemos la misma exigencia ¿no? ser vistas ser escuchadas ser respetadas ser valiosas o sea ser visibles ¿no? entonces yo pienso que esa es una forma en la que todos hablando un distinto lenguaje pudimos entender un mensaje común pero tienes que estar abierto si no si te gana el miedo o si te gana la indiferencia no hay manera de de resolver nada o de cambiar ni de transformar mucho menos pero la transformación perdón implica destrucción y son procesos violentos o sea ninguna revolución ha sido pacífica no es cierto eso es falso hay que regresar la historia hay que destruir para volver a construir no podemos seguir parchando este edificio tan gacho en el que nos tocó nacer ya tú tumbémoslo y construir algo donde esté un pedacito de cada uno de nosotros yo nada más quiero decir pues que la apatía social es muy peligrosa para todos los sectores marginales es muy peligrosa o sea yo les comenté en el programa pasado la psiquiatría se empezó a encaminar a partir del siglo XVIII imagínense cómo era la vida para las personas con enfermedades mentales a un lado de tantas personas que ignoraban la causa y también en conjunto yo se lo aprendí en una de sus clases ¿aprendiste algo conmigo? por supuesto que bueno lo logré a Lutero demonios ¿por qué dije demonios hablando de Lutero? el absolutismo del yo porque también se cree que si no me pasa a mí no pasa que si no me sucede a mí no existe y creo que y la verdad creo y confieso que el ejercicio de la empatía es un ejercicio muy difícil y es un ejercicio que a veces lastima y que el volverte e intentar empatizar y volverte sensible ante ciertas situaciones pues te estás colocando en un sitio en el que ahora te das cuenta y ahora sufres padeces por esas cosas que antes no te importaban y que es una posición que en un pensamiento utilitarista pues sería estúpido porque lo que estás haciendo es autoinfligirte dolor porque estás estás provocando estás abriendo la puerta a ser lastimado pero sin el dolor es imposible es imposible que transformemos nuestras formas de interactuar con el otro nos tiene que doler o sea si todos estuviéramos bien felices de verdad que si no duele no funciona de hecho es lo que pretendemos pues pretendemos que estamos bien que estamos felices la infelicidad se tiene que esconder lo más posible nadie puede andar por el mundo llorando todo el tiempo porque qué ridículo qué mal compórtate ya ponte al tiro la exigencia social es que estemos bien que estemos tranquilos y felices entre comillas y eso también provoca que cuando alguien llora no sabemos cómo actuar sí no nos gusta y lo primero que hacemos es tratar de detener el llanto o sea eso es real no 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 ya no llores ah bueno nomás porque me dijiste ya se me quitó como decías el programa pasado o sea no te das cuenta que tienes una panza hasta que no te duele la panza efectivamente y a lo que voy es a lo que iba perdón es este a lo que decía Schopenhauer en su idea de moral este lo único real es el sufrimiento humano y sé que suena muy dramático pero a lo mejor no todos hemos vivido las mismas felicidades pero es muy probable que tengamos las mismas tristezas y los mismos dolores en común la pérdida de alguien la enfermedad el accidente la sensación de fracaso por ejemplo las tenemos en común todos los seres humanos y entonces en lo que pudiéramos converger es en ese dolor si no no podemos ser empáticos si no hemos entendido el dolor si no le hemos hecho cara al dolor en lugar de tratarlo de esconder con cualquiera de los métodos que tenemos para esconder el dolor que ahora son muchos si no le hemos hecho frente no vamos a poder ser empáticos con el otro y decía Shopey porque somos compas ¿no? por eso le digo Shopey y decía Shopey tenemos que empezar a saludarnos como hola en lugar de hola buenos días ¿cómo estás? tenemos que decir hola hermano de miseria en el mundo porque esa es la realidad y de ahí de entender el dolor ajeno porque ya viviste el tuyo viene la conmiseración que en este caso sería la empatía ¿no? o sea entiendo tu dolor y por lo mismo no te voy a infligir ninguna forma de dolor a ti porque ya sé que se siente pero como también parte de esa media social es negar el dolor mitigar el dolor esconder el dolor entonces no podemos ser empáticos porque no podemos ser empáticos en felicidades eso es falso claro y la empatía también requiere entendimiento y requiere visibilizar las diferencias porque si no las reconozco no puedo ser empático con lo que no conozco tengo que conocerlo saber cómo funciona cómo se comporta y luego poder comprenderlo pero si no si visibilizamos las diferencias si ocultamos que existe el dolor no podemos ser empáticos no y si ocultamos que existe la discriminación la agresión la violencia y por lo tanto ergo no existe bueno el programa ya fue como agua para chocolate otro dolor para alejanada ay que rico pero por lo menos creo que acabó más o menos como que con un mensaje positivo o sea yo creo que es esta parte de unirnos en el dolor o por lo menos esta invitación a la empatía creo que es un mensaje positivo con estos dos programas donde hemos hablado de lo marginal y lo otro y de cómo también nos comportamos nosotras y nosotros porque también caemos en eso mismo por falta de empatía por no entendimiento pero la cosa es primero entender y creo que ese es como el primer paso y yo creo que quedamos positivos si yo pienso que que esa es la intención o sea cuando un autor escribe una obra como esta precisamente lo que está haciendo es llamar la atención sobre estos estos sucesos que sobre todo no sé de dónde es el autor de aquí es mexicano se vuelve público pues estos autores lo que hacen es decir hey tenemos esta bronca ¿no? cómo te voy a dar una manera de que comprendas la situación desde dentro desde su dolor desde sus conflictos desde todos esos problemas y entonces otra forma más que tiene el arte de ayudarnos a ser mejores humanos ¿no? en el sentido de que podemos ser más empáticos podemos ser más justos podemos ser más responsables este y entonces todo lo que dijimos el programa anterior tenía que llevar a eso porque el autor me imagino con esa intención este con esa intención hacen los artistas lo que hacen ¿no? para llevar al plano objetivo lo que tienen dentro de ellos entonces pues sí pareciera que el dolor es algo negativo o indeseable pero en realidad puede ser nuestro punto de encuentro para mejorar ciertas situaciones entonces en ese aspecto por supuesto que es un mensaje positivo pero doloroso para terminar el programa y también repensar cuál es el papel de la filosofía ante estos asuntos ¿cuál es el papel de la filosofía en todos los asuntos? nombrar conceptualizar a partir de la reflexión de la conciencia de un acto sistemático del pensamiento no podemos andar por la vida sin pensar ya basta ya párenle raza la verdad es que por eso no podemos salir de la pandemia por eso no podemos salir de muchas broncas porque ya no no nos detenemos a la contemplación diría Byung-Chul Han no toda cosa maravillosa toda cosa sublime toda cosa bella implica que te detengas y lo observes el arte de demorarte o sea ajá o sea la contemplación que es el inicio de la filosofía en occidente es detente y voltea al cielo ¿no? como tales que por eso se cayó en el caso nuestro es detente y analiza lo que está sucediendo a tu alrededor no lo toques no lo manosees no lo intentes transformar hasta que no lo entiendas primero y ahí es donde va la filosofía cuando tocas ensucias primero déjalo e observalo estúdialo reflexiónalo y luego ah ya podemos entrarle por aquí y por aquí en este caso fue por la empatía ¿no? la invitación a la empatía no sé esas cosas a mí me me conmueven mucho el pensar en en la empatía desde el dolor me parece algo como muy íntimo y hasta bello diría yo y bueno muchas gracias Malay por acompañarnos nos vemos el año que entra ya no me molesten no por favor ya se acabó bueno les agradecemos por mirar el programa y esto fue Dosis Filosóficas bye oigan este la maestra Arely no pudo estar con nosotros pero besitos y ahora sí sí de hecho eso será lo propio bye 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 Gracias.